Esta cocina de regeneración y ensamblaje permite, entre otras cosas, montar restaurantes en locales sin instalaciones propias de cocina. Dependiendo de las recetas, basta con un runner, un microondas o una plancha. Los ingredientes son carrillera de cerdo, un rulo de manitas de cerdo, fondo oscuro, chalotas, pasta de curry rojo, citronela y cilantro. Empezamos con la elaboración de la salsa. Al fondo oscuro le agregamos la pasta de curry rojo y la citronela. Hay que regenerar la carrillera que ya está cocinada en un runner, un horno mixto como el de Electrolux o incluso en un sencillo baño María. Ahora vamos a proceder a marcar el rulo de manitas de cerdo, con la plancha bien caliente. Ya solo queda montar el plato ensamblando los ingredientes regenerados. Gracias por ver el video.